Hola, 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 ¿cómo están? Ya estoy de nuevo aquí con ustedes y hoy les traigo otra receta súper fácil, fácil de hacer y preparar para un buen desayuno o una comida rapidita y sencilla y es muy, muy económica aparte. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues voy a hacer unas enfrijoladas. Aquí ya tengo yo los frijoles, están precocidos. Aquí los venden así ya recién cocidos, entonces pues yo me brinco ese puntito, ¿verdad? Tengo aquí también crema, crema de vaca, ¿ven? Yo soy muy consumidora de los productos de mi estado. También tengo leche y no estoy haciendo promoción, nada más es lo que yo uso en mi casa. Tengo también tortillas y queso fresco. Este queso es fresquecito, si ustedes quieren ponerle para derretir, está igual permitido, es a su gusto. Bueno, pues esto es lo que voy a necesitar. Lo primero que voy a hacer es licuar mis frijolitos. Le voy a poner un poquito de consomé de pollo en polvo. Y pues aquí está, esta es la cucharadita, media cucharadita de consomé, no se la voy a poner completa. Ahora aquí es donde le voy a poner un chorro de leche, es una tacita más o menos. Yo estoy haciendo un litro de frijoles para mis... Perdón, para mis enfrijoladas. Pues ya cuando está la mezcla, entonces se la voy a poner al aceite, ya está un poco caliente. El aceite nada más es una cucharadita, no es mucho. La mezcla es lo que se hace bastante, ¿ve cómo rinde? Es solamente un litro de frijoles y esto rinde demasiado. Aparte lo necesitamos un poco caldosito, aguadito, porque vamos a cubrir nuestras tortillas con los frijoles. ¿Vean? Está súper molidita. Aquí lo voy a dejar que dé un hervor y le apago nada más. Ahora por otro lado voy a dorar ahora las tortillas para preparar nuestras enfrijoladas. Mira, ya que tengo mi sartén, como ves, le puse cualquier pistito, gotita de aceite. No le puse demasiado porque yo lo único que quiero es que la tortilla se sienta y sepa... Que tenga el sabor como doradito, pero no con demasiado aceite. De hecho le voy a quitar este otro porque mi sartén igual no se pega, nada más voy a dejarle unas gotitas. Mira, ve, ya se lo quité casi por completo. Ahora sí voy a dorar aquí las tortillas. Y por ese lado, vean, los frijoles se están desparramando porque ya la leche está haciendo que haga hervor. Entonces, pues yo no sé si se me tira, ¿eh? Le tengo la llama baja, hasta eso, no. No quiero que vaya a tirarse y entonces que hierva así lentamente poquito. Vean, como les dije, no ocupo mucho aceite, solamente quiero que mis tortillas, como están frías, aparte de que se van a calentar, se van a ablandar, y pues como les digo, el aceite igual les da un poco de saborcito. Tú utiliza el aceite que a ti te guste, si quieres utilizar de oliva, de... Hay buenos aceites, hay muchos, ¿verdad? Yo el que estoy utilizando ahorita es de soya, aceite de soya. El aceite de aguacate sabe también mucho, muy rico, ¿eh? Se los recomiendo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí calentar y vamos a continuar con todas nuestras tortillas haciendo lo mismo. Vean, qué poquito aceite, así vamos a continuar. Cuando ya tenemos así nuestra tortillita súper calientita, entonces vamos a ponerle el queso dentro. Si lo quieres espolvorear, este queso se puede espolvorear, mira, el queso fresco se puede espolvorear. Si lo quieres así, lo puedes poner dentro, así espolvoreadito. Si no, pues así en rodajitas como yo lo estoy poniendo. A esto lo vamos a enrollar. Que nos quede así, tipo taquito. Ya si está, hay otra forma también que las puedes hacer, las enfrijoladas, nada más dobladas, así. Adentro del queso y dobladitas, pero yo los quiero hacer hoy así, tipo taquito. Pues aquí ya está, yo lo que voy a preparar son cuatro, cuatro nada más enfrijoladitas. Mira, por este lado yo piqué un poco de cebolla moradita, aguacatito. A esta cebolla le puse sal. Ahora le voy a poner unas pizquitas de limón para adornar mis enfrijoladas. Le voy a jalar muy poquito. Y pues ahora ya está listo. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Necesito una mano, permítame. Bueno, pues este es los frijoles. Vean, quedaron cremositos, muy ricos. Ahora lo que voy a hacer es bañar los taquitos de queso. Para que sean nuestras ricas enfrijoladitas. Las cubrimos perfectamente, ¿ok? Muy, muy bien. Que quede caldosito nuestro taquito. Ahora sí, continuamos. Ahora los voy a adornar. Le voy a poner, primero le voy a poner su quesito. Espolvoríe queso del mismo con los que lo rellené. Y vamos a ponérselo arriba. Ahora le voy a poner, como te dije, piqué la cebollita finamente en medias lunas. La cebollita era muy pequeña, entonces se partió como ella quiso. Le puse un poquito de limón a la cebolla. Ahora le voy a poner unas rajitas de aguacate. Y por último lo vamos a acompañar con un poco de crema. Como les dije, crema de vaca. Hay crema artificial o no sé cómo se llama otra crema que no... Para los que no pueden comer lácteos. Hay otros tipos de crema, búsquenle. En esta vida no hay que quedarse con ganas de nada. Yo lo estoy poniendo con un tenedor porque está cremosa. Y lo que quiero nada más es adornar mis enfrijoladas. Como ves, y así, así queda nuestro platillo de hoy. Como ven, enfrijoladas súper rápido, sabrosas, muy rápido de cocinar. Pues ahora vamos a probar nuestras enfrijoladas. Ah, ¿qué creen? Me acordé que yo ayer hice chiles en vinagre y le voy a poner unos pedacitos a mí. A mis de estas enfrijoladitas, picocitas, vean. Voy a agarrar también cebollita. ¡Qué rico! Voy a probar. De 10, amigas, de 10. Esto está riquísimo. Se los recomiendo. En frijoladas, pues con beans. O con frijoles. Es lo mismo. Ustedes saben cómo los llaman en su país. Y esto es riquísimo. Se los recomiendo, pruébenlo. Es súper rápido de hacer y muy fácil. Bueno, esto es todo. Gracias por suscribirse a mi canal Cocina Fácil con Vero. Yo aquí los espero en otro video. Y por favor, si pueden, compartan mis videos para que sea reconocida por todo el mundo. Por mis recetas, claro. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!